¡Qué hermosura! ¡Qué locura! ¡Qué hermosura! La historia de esta banda es una barbaridad Directo de fábrica la van a escuchar Papá, rock, 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 finadito, char Curtía, boogie, boogie, calipso y cha-cha-cha La mano se copaba con la mano bailar Quería ser estrella del club del clan Canta, quizá la tía, decía mamá Empecé a buscar fama en lo de Galán ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Si no sabe, cante, cante con Galán Papá me pasaba su llenito y cerró Me curtía un heavy, el compás y el reloj Como el tiempo estirando y el reloj atrasada Termino acompañando un canto de balada Ya formé una banda con los chicos del barrio Se llamaba Heidi los Desacoplados Un alma piadoso se adueñó de mí Y en discos de empanadas está entre mis kits En el conservatorio del barrio pintaba La nena prodigio de Herley Alaska Los viejos copados se fueron de mambo Cuando por la hipoteca vendimos el piano La historia de esta banda es una barbaridad Y ahora estamos juntas Bueno, esa sí No, porque... ¡Suscríbete al canal!